El incremento del nivel de contagio de COVID-19 en el departamento de Nariño, sumado a la declaratoria de alerta roja hospitalaria dispuesta por el Instituto Departamental de Salud, pues se ha superado más del 80% del nivel de ocupación en camas de cuidados intensivos y en acatamiento a las disposiciones del decreto 990 emitido por el Gobierno Nacional y de acuerdo a las recomendaciones del Comité Técnico-Científico que nos asesora en el departamento, hemos tomado la decisión de expedir el decreto 230 del 2020 con el fin de ampliar la medida de toque de queda en todo el territorio departamental a partir del 16 de julio hasta el 1 de agosto del mismo año, entre las 4 de la tarde a las 5 de la mañana de cada día. Para los siguientes dos fines de semana hemos decretado el toque de queda de la siguiente manera. A partir del viernes 17 de julio desde las 4 pm hasta las 5 de la mañana del martes 21 de julio. Y el siguiente fin de semana desde el viernes 24 de julio a las 4 de la tarde hasta el lunes 27 a las 5 de la mañana. Invitamos a la gente a estar en casa, a conservar todas las circunstancias que le permita estar en un aislamiento social, a utilizar el tapabocas, a utilizar el lavado de manos continuamente, aplicando las excepciones que tienen estos decretos por la defensa de la vida, por la defensa de la salud, en defensa de lo nuestro, mantengamos en casa para evitar la propagación de esta enfermedad.